La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vélez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos de los videos. Y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Y te invito a reeditar una cosa que no tiene ninguna lógica. Así se manejan los dirigentes nuestros ahora, es de locos, de locos, de locos. Y como que redescubren viejos delitos y hacen nueva legislación para delitos que ya existían de antes. Porque no se cumplió la legislación que había de antes y se dejan de romper la pelota con esta estupidez. Encima lo publicitan, lo publicitan como diciendo, oh, mirá que guacho que somos, somos los paladines de la justicia. Una cosa increíble, 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 increíble. Estamos acá en el triángulo de Bernal en Quilmes, en Bernal. Y acá están haciendo la obra nueva, digamos, el Metrobús. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube.